Amigos, estamos aquí en un juego random que hago todos los domingos a partir de ahora que no tenga nada que ver ni seguir capítulos ni nada y bueno, curiosos, se llama Paint the Town Red, aquí a la izquierda, no tenéis el nombre que básicamente pinta la ciudad de rojo, o sea que ya os supondréis que es de darse leches y bueno, la descubrí el otro día y bueno, está todavía en alfa o en beta de eso, en Steam pero bueno, es graciosete, estilo Minecraft así, bueno, ya lo veréis así que nada, sin más rodeos, vamos a probarle he visto vídeos pero no le he jugado realmente a ver, jeje, vale, botón izquierdo sujetar, botón izquierdo, dar más golpe, botón derecho, cubrirse, saltar Q, ah, Q patada, vamos y la he coger cosas vale, básicamente aquí estamos en un sitio y por lo que he visto, en cuanto demos un tortazo a alguien, se liga parda ¿ves? mira, hola parece a... ¿a quién se parece este? no me acuerdo algún actor ¿este quién es? hola todo es igual estoy en el... en el bar de... de la peli esta y de... lo que academia de policía con chasulera o algo así a ver, vamos a investigar antes ¿qué ritmo llevan, eh? ¿es todos iguales? a ver, por aquí arriba bueno, ¿qué haces tú solo? a ver eh, mírame, mírame uy, toma hostia, hostia, se empieza a dar todo el mundo toma, toma toma, patada, patada toma puedes coger cosas oh te reviento toma, toma vamos oh, se levanta se ha levantado oh, que vienen a por mí encima oh, lo, lo jajaja eh, ¿por qué venís todos a por mí? súbrete toma, patada hola, hola por la silla uy, mi madre corre ¿eso qué es el tiempo? toma, toma ah con el palo toma quiero el palo, quiero el palo ah wow me han matado vamos, vamos me gusta, me gusta jeje es curioso o sea voy a ir primero a estos que no me gusta vuestra música ¿sabes lo que te digo? ¿qué es esto? ¿qué es esta mierda música? toma ¿eh? que no me gusta tu música es aburrida fuera ¿te puede rematar? ¿te puede rematar? oh, sí de aquí puedo tocar yo toma 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 que bueno se oye el micrófono patada oh cúbrete cúbrete vamos, vamos me están dando pa'l pelo aquí chaval fuera, fuera, fuera socorro ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? ¿vidad? ¿se lo danza? el piñazo me ha dado vamos a probar otra vez vamos a dar a alguien vamos a subir arriba ¿qué es esto? luego cojo el hacha ese vamos arriba a ver qué hay ¿dónde podré empujar a este? ¡huló! a por ellos, a por ellos ¿dónde va este? hostia chaval voy a empujar, voy a empujar toma fuera morid voy a coger algo de aquí puede lanzar toma no pereza mi amigo vamos ¡huló, huló! se lo ha clavado en el ojo mírale Dios toma, toma que remate toma es que no muere el tío vámonos, vámonos ¿me puede cerrar esto? fuera y siguen tocando ¿pero cómo es que seguís tocando? ¡uh! ¡vamos, vamos, vamos! morid enfila, enfila aquí o aquí no hay habitación vamos, vamos coge una silla lo reviento ya, qué rápido se han ido ¿por qué no coge? me van a curtir dios, sí que está rojo esto todo ¿esto qué es un cuchillo o qué? ah, con lo bien que iba no sé, el 78 bueno, imposible vamos a probar me parece que hay otro ¿cómo se dice? otro mapa por aquí, me parece si le dices abajo hay hay otro mapa por aquí a ver no sé cuánto funky town vale post ¿qué son todos bares? ¿esto qué es? no voy a probar este a ver qué tiene ¡hostia, la cárcel! ¡ja, ja! estos son palabras mayores, eh ¡buah! ¿qué es cual ya? que si, me está dando una paliza ya a uno ¡eh! policía, cabrón y nos dejan libres aquí ¿por qué pegas a a mi amigo? toma salió, salió hay que dar a los policías, ¿no? ¡ah, no, no! pero si eso es salvado, cabrón ¡oh, chaval! esto es más jodido ¡fuera! cabrones a ver si es de Breaking Bad ¡ah! ¿dónde salí? toma ¿pero qué están? ¿los músicos aquí también? ya me voy quiero más armas ¡Dios! ¡el patio! ¡madre mía! ¿se puede salir? es que vienen a por mí pero toma digo, no se mete a nadie soy el rey de la cárcel no sé si es un arma o algo se oye música aquí se oye música ¿pero qué tienes? no me gusta este me ha gustado tengo que tenemos que coger el casco claro, sí tenemos protección vamos a ir por aquí sin nada yeah yeah te voy a dar unos huevos un cuchillo ahí hay un cuchillo quiero un cuchillo aquí está aquí está aquí está ¿qué es esto? el cuchillo lo voy a coger toma cuchillo ¿dónde está el cuchillo? vamos se me ha quedado en el medio corre no bueno, esto da igual no sirve esto también toma 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 quiero esto quiero esto esto, esto, esto aquí no duráis nada ¿eh? ah le he cortado el brazo las piernas, las piernas toma jajaja las piernas toma la cabeza, chaval con esto no me paráis ninguno vamos, muere ah, se ha gastado qué pena me voy se oye a la música por aquí dejadme pasar voy por aquí a por él ya ha muerto vamos a probar el otro mapa a ver dónde se lo matan el segundo ¿no? sí, este Funky Town Herald a ver qué tal vamos ahí esta sí que es una discoteca como de banda oh yeah Funky mira pelo afro os voy a joder la fiesta ¿y este quién es? no me mire parece la interrogación ese de Batman un pelo alazo ponme una bebida me la bebo no me gusta ¿cómo se tira? ah con la F toma que no me gusta tu bebida oh, me tira cosas oh, Luchakus Toma, toma toma fuera, fuera de aquí fijaos el DJ ¿pero qué haces con esta música? ¿dónde va? toma callamos ahora toco yo ¿suele? no ulo, ulo que vienen todos los zafros aquí ¿solo hay esto? ¿y aquí qué hay? ¿se puede abrir? uh mira, ese se tiene clavado en el pelo me mata un chico ¿qué tiene este azul? ¿qué es eso? un peine, ¿eh? pero ¿pero cómo me atacas con un peine? claro, con ese pelo buah, qué paliza venga, vamos a darle la última a este gracias por dejarme pasar yeah vamos oye, no hay ninguna mujer aquí ¿con quién bailar? ah a ver, ¿qué hace este? este hombre es muy extraño muy extraño voy a dar un acuerbo toma olo, olo que tiene un bastón bastón, bastón ¿cómo es el dólar? vamos, bitches vamos tengo el poder es el dólar el dólar toma uy, guau venga, venga, venga no puedo cargarlo todo ojo voy a por el récord se ha roto macho oh, que vienen corriendo encima puedo coger algo una silla una silla, sí, sí ah, ya me han matado bueno, chicos pues este es el juego Pain the Town Red espero que os haya gustado tiene el futuro lo que molaría que fuese online porque por ahora no lo tienen online estaría guapo que estuviese online y nada, os dejaré en la descripción el link a Steam que es donde lo he visto creo que vale 9 eurillos así así que nada disfrutadlo y a daros leches y a ver si si lo hacéis mejor que yo que yo, bueno así así lo he hecho ah, por cierto si sabéis de algún juego de este estilo indie o free to play y demás que me gustan pues me lo ponéis y lo probamos venga, un saludito y hasta luego buen fin de